Música ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por un amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por un amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por un amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por un amor? ¿Quién dice que ando gritando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por un amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por un amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por un amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por un amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por un amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por un amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por un amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por un amor? ¡Gracias!